hola pasotas como sabéis en que pasaco participamos todos los años en movember que es una asociación sin ánimo de lucro que busca financiar la investigación contra el cáncer de próstata y otras enfermedades que afectan a los hombres nos parece algo bastante importante porque así como las mujeres se hacen chequeos muy a menudo a los hombres parece que les da un poco de vergüenza nos gusta hacer varias cosas como la fiesta monster mustache que vamos a hacer el 3 de noviembre recogida de fondos y nosotros mismos practicando con el ejemplo nos dejamos mostacho y así damos un poco tema de conversación y hablamos sobre estas cosas así que yo voy a dejarme mostacho voy a afeitarme a principio de mes y me lo voy a ir dejando creciendo poco a poco y como las cosas hay que hacer las viendas del principio pues me voy a bajar una peluquería que me afeiten y me dejen todo guapo bueno aquí estoy con isabel me te lo que era que me va a hacer una chapa y pintura y saber qué opinas de que nos dejemos bigote en noviembre pues me parece estupendo que los hombres pues lucharéis un poco por vuestra salud y nuestra que las mujeres ya llevamos muchos años haciéndolo la prevención es importante y la investigación bueno comenzamos y después de llevar los días haciendo el punto con el bigote ya es 31 de octubre así que toca afeitarse entero para empezar movember como dios manda vamos a ello seguir atentos al canal porque vamos a subir varios vídeos y vamos a hacer muchas cosas relacionadas con movember los compañeros del equipo que archivo lo vale y demás también lo organizan eventos cenas y más cosas así que lo que hemos promocionado también nos vemos